A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tussain. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Comenzamos cara a cara. Hoy tenemos el gusto de saludar a Mónica Almeida, quien es la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso y también la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, qué gusto saludar a todo tu auditorio. A ti, Enrique, muchas gracias. Oye, empezamos hablando de energía para después ya pasar a otros temas relacionados con el poder legislativo. Hay una propuesta, y tú ya nos clarificarás si hay una iniciativa, si no, relacionada con el tema de democracia energética. Explícanos primero el concepto y en qué se va a derivar. Bueno, el concepto más importante es que todos los mexicanos, los jaliscienses, tengamos la oportunidad de elegir distintos tipos de combustibles, sobre todo en este contexto donde los hidrocarburos estamos reconociendo que tenemos una dependencia al extranjero, que además es la economía del carbón, no tenemos que irla reduciendo sobre la base de la necesidad de disminuir los gases de efecto invernadero, este problema del cambio climático en donde estamos comprometidos a nivel internacional a bajar los grados centígrados. Pues la pregunta aquí es, ¿por qué no tenemos la posibilidad los jaliscienses de escoger distintos tipos de combustibles, sobre todo aquellos derivados de las biomasas que son 86% menos contaminantes? Pero bueno, no podemos elegir porque no hay producción, eso queda claro. No, bueno, si hay producción ya tenemos... Pero muy poquita, ¿no? Como para satisfacer una demanda en Jalisco de tantas personas. Pues el punto ciego en materia de transición energética deriva de una norma oficial mexicana que prohíbe y limita. Limita a todo el país a no usar más del 5.8% de etanol. Y en el caso de la zona metropolitana, Valle de México y Monterrey, prohíbe y al contrario utilizamos el 11% de un éter, M-T-V-E, metil, ter, etil, butil. Y este lo importamos de Estados Unidos. Esto obviamente es una contradicción, es una irresponsabilidad desde mi punto de vista, tanto el gobierno mexicano... ¿Se está prohibido utilizar etanol en las metrópolis? Así es, así es. ¿Y eso de dónde viene? ¿De qué reglamento? Está en la norma oficial mexicana que impulsa la Secretaría de Energía. Esto fue publicado de mayo a agosto. Déjame comentarte que algunas de las empresas que participaron en la revisión y construcción, pues estamos hablando de Renewable Fuels Association, el Growth Energy, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Chevron, Exxon, Shell, el propio Instituto Mexicano de Derecho Ambiental, por ejemplo, Inco... ¿Estas empresas presionaron para que existiera esta prohibición a las grandes urbes? Pues... Sobre todo porque ellos lo que producen es petróleo, sobre todo, ¿no? Pues es una noticia muy lamentable, pero sí, precisamente estamos poniendo el punto en la llaga que el problema del gasolinazo es precisamente esta dependencia a los grandes intereses. Rockefeller no era Rockefeller por ser nada más Rockefeller, sino porque obviamente monopolizó el tema del petróleo. Y seguimos a la fecha con una tremenda contradicción, dado que, pues, es la base de nuestra economía, pero además tiene grandes problemas de contaminación que está afectando a salud pública de manera, pues, profunda. Entonces, a ver, si te entiendo bien, Mónica, democracia energética es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de elegir qué tipo de combustible utilizamos. De producir también. Es como, por ejemplo, la energía eléctrica. ¿Por qué no también tenemos la posibilidad, la oportunidad de, con las celdas solares, producir energía eléctrica, incluso venderla y hacer un intercambio? También en el caso de los biocombustibles. Hoy en día ya hay tecnología en nuestros automóviles que están habilitados. De los últimos 10 años para acá ya tenemos el Flex Fuel o algunos motores con posibilidad de hasta combinar hasta un 85% de etanol del 10% hasta el 85%. Y hoy, ¿por qué nos limitan a solo el 5.8? El asunto es que el etanol se produce a través de, bueno, de distintos elementos, pero sobre todo caña y maíz particularmente. Caña, sorgo, jatropa, higuerilla. ¿Pero por qué utilizar alimentación para combustibles? Mira, ese ha sido un gran mito porque efectivamente se tiene que garantizar la soberanía alimentaria y lo que necesitamos. Pero, sin menos cabo, sabemos que hay también muchos terrenos que se pueden recovertir en cultivos, por ejemplo, jatropa o higuerilla, que tienen incluso mejores y mayores densidades de aceites o de alcoholes, donde también se puede generar biodiesel y etanol. ¿Pero por qué dices que es un mito? Porque en algún tiempo así se estaba publicando que en el momento de generar etanol íbamos a tener un conflicto con el suministro de alimentos, pero no es así. Yo te lo pregunto porque hace no mucho leí en una revista americana, en Foreign Affairs, un artículo, una crítica al modelo energético del presidente Lula da Silva en Brasil, que tú sabes que es uno de los productores mundiales del etanol. Sí, se independizó del petróleo. Y la crítica era precisamente esa, que se estaba utilizando sobre todo caña y maíz en un país en donde había millones y millones que no podían ni siquiera satisfacer sus demandas. Se estaban utilizando para llenar tanques de gas de coches o para producción industrial. Bueno, cabe hacer mención que precisamente esa iniciativa que tuvo Lula de Brasil transformó la vida de casi 40 millones de pobres, tengo entendido. Bueno, pero eso fue el programa Bolsa Familia, ¿no? Bueno, pero va en conjunto con la independencia que yo le llamo del petróleo. Oye, el etanol, bueno, lo que te digo, aquí en México tenemos, por ejemplo, está muy claro este estudio, 57 ingenios en todo el país, en Jalisco 4, y tenemos una subproducción del 40%. O sea, podríamos tener una industria paralela sin competir, insisto, con el suministro de alimento. Ya está comprobado, hay estudios de distintos organismos públicos que están demostrando la posibilidad. O sea, no es necesario utilizar caña que va para la alimentación con objetivos energéticos. Al contrario. Se podría producir 40% más de lo que se produce y que eso vaya a producir energía. Además, podemos exportarla porque en Estados Unidos, por ejemplo, a la inversa, allá ya están consumiendo más etanol que nosotros aquí en México. Nosotros importamos este MTB, este éter, y nosotros estamos exportando el etanol. En Tomatlán hay una empresa, Itzmos, que precisamente está produciendo 36 millones de metros cúbicos de etanol, que es particularmente para exportación. ¿Por qué? Porque en México la tenemos prohibida o limitada, hasta el 5.8%. ¿Qué estamos proponiendo? Una modificación a la ley de bioenergéticos, al artículo 12, en donde debe de decir que se deberá permitir el acceso y dar preferencia a los biocombustibles sobre los hidrocarburos o el petróleo, digamos… Convencional, que viene del fósil. Exactamente. Tendríamos que tener esa posibilidad. ¿Eso qué significa en la práctica? Que los incentivos vayan dirigidos para allá, que las inversiones vayan dirigidos… ¿Qué significa en la práctica? También estamos proponiendo que se den incentivos fiscales y progresivos para que la industria también, que hoy ya está habilitada para producir etanol, se abra la posibilidad de que todos los jaliscienses podamos llenar nuestro tanque hoy en día por 730 pesos, que implicaría ponerle etanol, cuando hoy nos está costando 1,100, y creo que no va a bajar en los siguientes meses la gasolina. 1,100 pesos un coche grande, ¿no? Sí, con etanol podríamos llenarlo en 730. Sí, digamos, el tanque grande… Un coche de 55, 60 litros, ¿no? Sí, un auto familiar, digamos, ¿no? Se llena con 1,100 pesos, la idea es que se llenara con 730 pesos a través de etanol. Sí, vale 13 pesos el etanol. Pero previamente para la producción se va a tener que invertir muchísimo dinero, porque casi no producimos nada. Pues sí, tendríamos que impulsar un plan de transición energética estratégica en Jalisco. Me parece que es una oportunidad para el desarrollo regional, generar microeconomías. Cada región tiene distintas formas de… Podrían pensarse en polos energéticos, tanto para producción de biocombustibles, biodiesel e incluso energía eléctrica. Creo que en Jalisco tenemos esta oportunidad. ¿Pero esto cuánto cuesta? Pues estamos ahorita… Simplemente el mercado, que ahorita tenemos un dato clave, ¿no? Si usamos al 10% el etanol en nuestros tanques hoy en día, estamos hablando de un mercado a nivel nacional de 28,800 millones. 28,800 millones de pesos sería la venta. La venta. Pero producir todo lo previo para que esté la oferta de etanol, que eso es lo que veo que ese eslabón no está. Exactamente. ¿Quién se va a poner a producir etanol? Hemos encontrado… Estamos ahorita en contacto con los centros de investigación, tanto la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara también, con centros de investigación, el CIMBESTAP, precisamente para tener ya estos datos afinados. Sin embargo, y sin menoscabo, estamos convencidos, vemos que hay tecnologías incluso muy económicas, así no lo hizo saber la autónoma. Entonces tendríamos que precisamente continuar con este estudio. Estamos exigiendo al gobernador del estado que impulse un plan estratégico de transición, precisamente se hagan inversiones en el sentido de impulsar… Aquí lo estamos proponiendo economías solidarias a través de cooperativas. Por ejemplo, en España, las propias plantas de tratamiento de residuos orgánicos… Y las eólicas también. Y eólicas. Y sí, tanto la energía eléctrica como la de combustible. Hay un punto ciego en todo el plan de transición de energía en el país, porque han limitado el tema de los biocombustibles. O sea, no se habla en la ley de transición energética ni se le da preferencia. O sea, al contrario, se consagra la dependencia a los hidrocarburos y a este mercado del petróleo. Vamos a ir al corte. Seguimos con Mónica Almeida, diputada local, coordinadora de la facción parlamentaria del PRD. Estamos de regreso en Caracara. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con la diputada Mónica Almeida, coordinadora de la facción parlamentaria del PRD, y también por un tiempo, son cuatro meses, ¿no? Sí, así es. Eres presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Para ir cerrando el tema de la democracia energética, ¿por qué no proponer también, por ejemplo, solar, eólica, sobre todo en un país como el nuestro? Que a mí me impacta siempre, que a mí me tocó vivir en países donde prácticamente no hay sol, me tocó vivir en Bélgica un poco más de un año, y pues más o menos como el 45, 50% de toda la energía ya se produce a través de fuentes solares. Sí, tienes toda la razón. Y tú volteas a ver en Guadalajara y tenemos 300 días de sol, y no lo utilizamos para generar energía. No, en todo Jalisco tenemos la oportunidad de aire, mar, sol, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Y la inversión pública, privada? Me parece que es una falta de visión de políticas públicas, una falta de dirección y liderazgo de nuestro gobernador y de México, y creo que estamos en la posibilidad histórica de hacer una revolución energética, y que en Jalisco, siendo la capital de la innovación, y siendo el gigante agroalimentario, hay una oportunidad fabulosa que con todos los desechos, los esquilmos, los excretas y distintas reconversiones de cultivos, podamos ser soberanos en energía y además venderla. ¿Es federal o es estatal? Es federal, pero tenemos ahí un asunto en donde los estados, la constitución consagra la soberanía de los estados, estamos impulsando por ello también una, digamos, sala de justicia constitucional, precisamente porque no hay quien vigile, fiscalice, revise, que se esté implementando la constitución del estado de Jalisco. Sí, eso es grave. Y el tema de que estemos atrapados en decisiones federales, si al estado nos esté afectando nuestra economía familiar, aún teniendo alternativas, desde el Congreso estamos impulsando muy fuertemente, ya mandamos esta, estamos en estos días por aprobar la modificación de la ley. O sea, que la última instancia del foro local sea una corte constitucional local, estatal. Exactamente. Que determine si hay o no, y ya después si hay un conflicto entre atribuciones, que suba entonces a la corte, pero no que suban todas a la corte, ¿no? Sí, así es, y en cuyo caso que se garantice también la voz de los estados, ¿no? En decisiones tan importantes o críticas como esta de la dependencia a la energía, particularmente de los hidrocarburos, creo que estamos en la oportunidad y es en la necesidad de modificar nuestra perspectiva del uso de la energía. ¿Qué te dicen los, el resto de fuerzas parlamentarias? En el caso del exhorto que ya turnamos al presidente de la república para que revise la norma y liberalice la posibilidad del uso del vietanoles, así como de la modificación a la ley de bioenergéticos en su artículo 12, hay un consenso y hay una solidaridad para que efectivamente hagamos valer la posibilidad de la democracia energética. ¿Y con el gobernador ya? De hecho, el gobernador, lo platicamos con el gobernador, que su asesor anda por el gas natural, ¿no? Que también depende de hidrocarburos, es extractivo y demás. También lo hicimos saber al gobernador y parece que acaba de declarar que efectivamente está interesado en impulsar los biocombustibles, está hablando con iniciativa privada y con las universidades. Pero también habló en su momento de incentivos para autos híbridos. También. En el momento de discusión, sobre todo en el terreno este de la verificación. Es correcto, el ideal, bueno, su estrategia era el tema de la verificación, que no era modificarla o impulsar los biocombustibles, ¿no? Paso uno, pues verifiquemos todos y disminuyamos perfecto. Sin embargo, lo detuvo un poquito con el tema del... Pues de quitar las sanciones. Pues sí, pero así no apoya mucho. Pero bueno, dos, dos. El tema dos es que efectivamente la transición a los autos eléctricos es el ideal. Pero hoy todavía la tecnología es cara. Entonces me parece que podríamos impulsar un plan de transición intermedia donde impulsemos biotanoles, etanoles, biomasas, biodíseles, en tanto se mejora la tecnología para electricidad. Y vámonos a lo solar. Por supuesto, sí. Hay que invertirle fuerte. Pero el asunto es que en lo que se aprobó, en el Congreso del Estado, que lo manda, por cierto, el gobernador, creo que los incentivos para autos eléctricos son muy cortitos. Sí, ahorita. De hecho, incluso yo propuse lo de las placas. Y el refrendo. De hecho, yo lo propuse eso en un momento dado, en el muy principio. Las placas verdes, ¿no? Las placas verdes y disminuir... Es decir, nadie va... Digo, si tienes conciencia ambiental y puedes pagar un coche de 350, 400 mil pesos... Sí, que es el más barato. Lo compras, que es el más barato. Pero creo que nadie, en términos racionales, más allá de cultura ambiental, va a decir, bueno, porque me quitan el refrendo anualmente, me dan una placa verde, por eso voy a cambiar de auto y voy a gastar el doble. A los jaliscienses nos tienen que permitir tener... Incentivos más fuertes. Incentivos más fuertes, por supuesto. También para modificar calentadores solares, producción de energía. Por eso insisto, la propuesta que estamos haciendo desde el Congreso y vamos a exhortar al gobernador es que impulse de manera estratégica un plan de transición, soberanía y democracia energética en el Estado de Jalisco. Que convoque a las universidades, a los centros de investigación, a la iniciativa privada y proponernos ser líderes en el país, ¿por qué no? De impulsar una nueva forma de administrar nuestra energía. El tema de la renta, digamos, la renta en materia energética. Tenemos todos los recursos naturales posibles para producir distintos tipos de energías. Pues no nos durmamos, tomemos esta responsabilidad. Impulsemos, en lugar de pedir que nos bajen un peso de gasolina en las calles, que funcionó muy bien. Me parece que con esa misma organización, esta convocatoria, la sociedad tendríamos que exigir que quiten esa restricción, esa norma sea revisada y al contrario se promuevan políticas con incentivos, como tú bien lo indicas, para transitar a una vida más saludable, que además es menos contaminante. Diputada, otro de los temas que has impulsado, lo discutimos casi desde el comienzo de esta legislatura, es el salario de derechos humanos. Así lo llamaste. Exactamente, la canasta básica de derechos humanos. Exacto, y que eso estuviera vinculado a un salario. Así es. ¿Qué ha pasado? ¿Ni siquiera se ha discutido el tema? No se ha discutido, bueno, sí se ha discutido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya emitió un documento en el que lo declara inconstitucional, en este momento déjame, el salario mínimo es inconstitucional. Pero no lo puede declarar, la CDH no lo puede declarar. No, ya lo declaró, sí. Dices la Suprema. En un estudio. No, la Comisión Nacional, en este primer momento. Ok. Segundo momento, le pedimos a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que efectivamente revisara, que hemos notado ahí un vacío importantísimo. Los salarios mínimos nada más los tasa por técnicos y profesionales y no están todas los profesionales y no están todos los servidores públicos. En paralelo estamos impulsando una iniciativa para modificar la ley de servidores públicos en la que se impulsen tabuladores universales, incluyendo todas las profesiones en las que hay que hacerles honor a las distintas gradas de responsabilidad, mérito, preparación, bomberos, policías, médicos, educadores. Entonces, tenemos que hacer un análisis serio de la política salarial sobre la base del desarrollo. Y además, déjame te digo algo muy importante que sí hicimos. En el Estado de Jalisco ya es constitucional el derecho al mínimo vital como eje de la planeación democrática. ¿Qué significa ir transitando precisamente a modificar la política salarial, la perspectiva del empleo como la única forma para tener acceso a los derechos? Si al contrario, responsabilizar al Estado de generar todas las oportunidades, estamos hablando de rentas básicas universales, no asistencialistas, estamos haciendo este hincapié, no asistencialistas, en donde por ejemplo… O sea, vinculadas a un empleo, vinculadas a capacitación… Por ejemplo, vemos una oportunidad, te voy a poner un ejemplo. Si en este momento invirtiéramos en plantas de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos en todas las regiones, una por región, que sean de un modelo público-privado, que sea por cooperativas, donde ahí ya generaste la posibilidad de tener acceso a la renta de energía que nos correspondería hipotéticamente, ¿no? Está ahorita un comité académico conformado por Panamericana, UDG y TESO, haciendo los análisis de cuáles podrían ser los coeficientes para distribuir la riqueza, una redistribución de la riqueza a partir de conceptos de renta básica universal, tanto de energía como de alimentación, y esta es la canasta básica de derechos humanos completos. Tal vez sí diferimos en conceptos, porque yo por lo menos lo que sé de que es una renta básica universal es entregarle un cheque a cada uno de los ciudadanos por el simple hecho de ser ciudadano. Sí, pero… Es lo que sucede en otros países. Hipotéticamente sí, pero nosotros consideramos que la distribución de la renta básica puede ser a partir de que los recursos públicos se inviertan en proyectos productivos, en donde todos participemos, y estamos en una economía solidaria y cooperativa. Es otro modelo económico. Estamos hablando de que realmente la Constitución consagra que los recursos naturales son de todos. Entonces vamos viendo, digamos, a manera de socios, lo que nos toca contribuir, nos toca arriesgar en un incremento productivo en el país. Volviendo al asunto del salario de derechos humanos, ¿ese ya no crees que se discuta en el Pleno? Yo creo que sí se va a discutir en el Pleno. ¿Está atorada en comisión o dónde está en términos del proceso legislativo la propuesta? La propuesta del incremento es a nivel… ¿te refieres a la propuesta que hizo…? Del salario de derechos humanos que en su momento planteaste. Ah, la canasta básica de derechos humanos para mí se transforma en el mínimo vital y la renta básica universal no asistencialista a través de una modificación en los programas presupuestales donde se garantice una inversión estratégica a las regiones para que se hagan microeconomías. El salario mínimo no va a ser suficiente. Estamos entendiendo que las empresas no son las únicas responsables para garantizar los derechos humanos. Estamos traspasando o haciendo énfasis en que es una responsabilidad del Estado la inversión estratégica para generar más riqueza y… Pero entonces no estás promoviendo que se aumente el salario mínimo ni que cambie el mínimo que reciben los ciudadanos. Eso no está en todas las propuestas. Es parte de lo que se está promoviendo. Desde el PRD ha venido hablando incluso hasta de un salario de 96 pesos. Nosotros hicimos algo más, pedimos a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos nos diga cuánto debería de ascender para tener garantizado los derechos humanos. Pero lo tiene el Coneval. Pero estamos complementando, sí, ya está ese dato, pero lo estamos complementando, si me parece, Enrique, con una perspectiva más amplia. Déjame ir al corte y retomamos el tema. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM Estamos de regreso en Caracara, platicando esta mañana con la diputada Mónica Almeida, coordinadora de la facción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y por un periodo de cuatro meses, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Entonces nos quedamos con el asunto este del, bueno, ya me confundí de conceptos, de la canasta básica de derechos humanos, algo así se llama. Sí, la canasta básica de derechos humanos. Que se fue hacia el ingreso mínimo vital. Así es. El ingreso mínimo vital, ahorita no sabemos cuánto sería en términos de dinero. El mínimo vital es un asunto que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. El Estado, aquí la pregunta es, ¿cómo debería invertir el Estado para garantizar el acceso de los derechos humanos de todos sus habitantes? Ah, pero no ajusta el dinero, aunque sea un regalo. No ajusta para quién. Ahora aquí hay algo importante. Es como en tu casa, ¿no? Tú decides si gastas en diversión o gastas en un local y generas una empresa. Lo mismo tiene que hacer el gobierno. Y no solamente dejarle la responsabilidad a la iniciativa privada, ¿no? Hagan empresas, vénganse de Japón, vénganse a Estados Unidos, abra una empresa, denle dos salarios mínimos a la gente y una propina. Ese modelo es el que tenemos que modificar. No es solamente generar empleos. Que el gobierno sea empresario. Que se meta a invertir en cooperativas y... De alguna manera, sí. Que tenga una fórmula. ¿Pero no es volver al modelo estatista, nacionalista, revolucionario? No, yo... Que el gobierno es el que se encarga de... Pues el de la libre competencia no está generando las posibilidades. Creo que tampoco el otro no fue demasiado bien. Creo que tampoco el otro, porque no estamos hablando del otro extremo. Estamos hablando de cómo toda la sociedad tenemos acceso a oportunidades y ser mejores contribuyentes, a colaborar en un desarrollo integral entre el Estado, la sociedad, la iniciativa privada y todos los sectores. Pero fíjate, haciendo números muy básicos. En Jalisco, de acuerdo al último estudio de Coneval, hay tres millones en situación de pobreza. Más o menos. Números gordos. Creo que dos puntos... Dos millones, nuevecientos sesenta mil, más o menos. Son tres millones. Así es. El presupuesto del Estado son cien mil millones. Así es. Pero solamente esos cien mil, cuarenta y cinco mil se van en educación. Otro tanto a municipios. Total, lo que queda para invertir realmente son quince, dieciocho mil millones. Aunque repartieras todo esto entre estos, no resuelves la situación de pobreza. Bueno, esa es una perspectiva muy pesimista. Si efectivamente nada más tienes cien mil millones de pesos, ¿cuánto le estás invirtiendo a burocracia? ¿Cuánto le estás invirtiendo a ciencia y tecnología? La mayoría son maestros. ¿Cuánto? Que es valioso, ¿eh? O sea, la inversión a los maestros es muy importante. El presupuesto del Estado es educación, salud. Así es. Creo que la generación de empleos es importante propiciar, que facilite, pero creo que eso le tendrá que quedar más a la iniciativa privada y regular que los salarios no sean malos. Sí, eso es en paralelo. Oye, tú no puedes pagar salarios de hambre. Que tu empresa, tu plan de negocios vaya incluido un salario digno. Estamos de acuerdo, ¿no? Y eso quedará para las grandes empresas. Me parece que el problema requiere de una visión integral, ¿no? Por un lado, sí que el Estado resuelva mejores estrategias de inversión del recurso público para garantizar no solo el acceso a la educación y a la salud, como tú lo dices, sino realmente la calidad. Tú sabes que en Jalisco ahorita estamos reprobados en acceso a la salud. Sí, sí, sí. Y sin embargo es... Y también en calidad educativa. Y en calidad educativa. En el famoso Icre que presentó Mexicanos primero, estamos reprobados. Exactamente. Entonces, yo creo que no tendríamos que conformarnos y pensar que no alcanza el dinero y que no hay soluciones. Al contrario, digo, hay un grupo de investigadores, miembros del Sistema Nacional que están analizando las posibilidades de cómo tendría que invertir el Estado para ir progresivamente en un plan de mediano, corto y largo plazo y transformarnos de una vez por todas nuestras condiciones, porque la pobreza se hereda. El tema de los jóvenes que hoy no tienen acceso nos va a estar haciendo más pobres, menos contribuyentes, más delitos. Es la famosa... Alguien tiene que poner ya una hasta aquí. Y vamos haciendo las cosas diferente y estamos tratando de impulsarlo desde el Congreso, la fracción del PRD, convocando investigadores. Diputada, matrimonio igualitario. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa la reforma en el Congreso? Pues... ¿Quién le tiene miedo? ¿Quién está sacando el tema? Yo creo que algo más importante, que eso sí es garantizar, hablar de que ya la Suprema Corte con lo que declaró es suficiente, la gente tiene acceso, el gobernador declaró... No precisamente con amparo. Si alguien te lo quiere negar, te tienes que ir a amparar. Estamos de acuerdo. Yo creo que una cosa es decir, está bien, está la suspensión, está ganada la lucha a través de las leyes. Incluso ya está publicado en el Congreso, en la biblioteca del Congreso, que es la fuente oficial para analizar los artículos que son anticonstitucionales del Código Civil. Ahora, si tú me preguntas por qué no se cambia, pues es un asunto que está hoy en día en la Comisión de Puntos Constitucionales, está en análisis. Bueno, ¿sabes por qué no se cambia? Déjame te digo por qué, no solo los partidos políticos. Hay un movimiento que se llama Frente Nacional por la Familia. Las familias mismas no quieren. No, 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 ellos no dicen que no son las familias, ellos son un grupo muy ruidoso, pero que no representan a todas las familias. Pues sí, pues les mando una carta a todos los diputados pidiendo que, por favor, ni bueno, no sé si por favor, que no aprobaran las iniciativas de ley que en su momento fueron presentadas desde la anterior legislatura. En esta yo confirmé y reformé y las refrendé, y no solo para el matrimonio, por completo, y también para que tengan alternativas de seguridad social, tengan el acceso a las pensiones, está ahí todo registrado. Sí vale la pena decirle a la sociedad que, afortunadamente, por lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el paro ya está garantizado. Pero si quieren, pues pregúntenle a los distintos diputados que no han impulsado esta propuesta. Sí, porque creo que es importante que quede en nuestros códigos, que quede en la Constitución, donde deba de quedar. Sí, es más claro y legítimo. Que el matrimonio es entre dos personas, no entre un hombre y una mujer, entre dos personas, porque si no, uno nunca sabe que cambien los equilibrios en la corte, que llegue una mayoría conservadora, que apueste por ciertas cosas y que alguna jurisprudencia se vuelva a reinterpretar. No, y la mayoría tiene la obligación de garantizar el derecho a la minoría. Es una falacia. Y la NOM 046. La NOM 046 es otro gran tema. Hay que explicarlo, es esta norma oficial mexicana que lo que mandata, que lo que permite es que las niñas menores de 18 años que han sido violadas... Es un protocolo para todas las mujeres que han sido violadas y que puedan... Para todas más, no solo las de 18 años, ¿cierto? El conflicto hipotético es cuando son niñas, ¿no? Y cuando hay casos en que van al hospital y dicen, pues por ser niña tiene que estar tu padre, ¿no? Y tu padre autorizarlo. Esa es la pregunta. Y muchas veces el padre es el... Pero muchas veces el padre fue el que ocasionó el problema. Exacto. Entonces, la norma establece que se les permita a los niños, a las niñas y adolescentes, en caso de violación y que esto pudiera generar enfermedades e incluso un embarazo, tengan la alternativa y la posibilidad de ser atendidas de manera digna en las decisiones que sean necesarias. Pero me parece barbárico que alguien no esté a favor de esto. Digo, entiendo que hay gente que no está, que piensa que una niña violada se tiene que quedar con todo el proceso dentro de su cuerpo. A mí me parece lamentable que alguien piense así. Pero dentro del Congreso hay voces que... Pues dentro del Congreso sí se discutió y se pidió, fue un exhorto que se presentó en su momento por el diputado Saúl y el diputado Pedro Kumamoto. Juntos lo impulsaron. Pero algunos diputados metieron una reserva para que tenga que pedir permiso a las niñas. Sí, con el tema de las niñas, exactamente. Eso no prosperó del todo porque precisamente hubo un conflicto, era regresar, lo que ya está muy claro en la norma, y pues me parece que más que nada necesitamos impulsar una política de educación sexual, educación reproductiva, garantizar... Estar embarazada no es solamente tener al niño durante los nueve meses, sino durante toda una vida que requiere que el Estado le garantice sus condiciones mínimas para vivir, que también se involucre a quien fue el padre de manera agresiva, violenta, y es lo mismo, yo me preguntaba, digo, bueno, a una niña o a una mujer que fue violada y quiere resolver un problema dramático, que puede ser pues muy lamentable, pero que es una decisión personal, y por qué al hombre no lo encarcelan o no lo cuestionan o por qué no lo involucran. O lo involucran también, vamos a suponer, si a la mujer le piden que siga con ese embarazo y con todo lo que implica cuidar a un niño durante mínimo 18 años posteriores, pues también tendrían que obligar al padre de alguna manera a hacerse responsable, ¿no? Y no solo eso, cuando vemos las denuncias también por violencia contra las mujeres, una buena parte tiene que ver con que el hombre no se hace cargo de la manutención. Así es. Que es una violencia económica de golpe. Tremenda, tremenda. Entonces yo creo que sí, se tiene que abordar desde distintos puntos de vista, pero me parece que estamos con una especie de regresión conservadora. Algunos asuntos que se iban ganando con la corte a través de decisiones garantistas, que apostaban por el principio pro persona, por la defensa de los derechos de las mujeres, de las minorías, en este momento hasta eso está en discusión. O sea, está en discusión si una niña violada tiene que tener acceso a una interrupción del embarazo con todas las facilidades que te puede dar un sistema de salud adecuado. Me parece que está en esa discusión y que te lo tenga que permitir tu padre, como sabemos que la mitad de las violaciones de niñas son del entorno familiar. Así es. La mitad me parece que es de una regresión conservadora tremenda. Así es, es tremenda esa regresión. Vamos al corte. Nos quedan unos minutos más con Mónica Almeida. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 7641. Estamos de regreso en Cara a Cara. Ahora, último segmento, platicando con Mónica Almeida, coordinadora de la facción parlamentaria del PRD y también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Diputada, más temas. Uno relacionado, y me gustaría saber tu opinión, con este escándalo que hubo por el asunto López Castro. Bueno, seguro lo leíste en estos últimos días, parece que se archiva la causa, después la fiscalía dijo que no, que todavía hay una abierta. ¿Cómo evitar que este tipo de fraudes le sucedan al Congreso? ¿Qué se tiene que hacer? Tiene que haber una reforma institucional, administrativa, despolitizar la Secretaría General. ¿Qué se tiene que hacer para que en el Congreso no vuelva a pasar lo que pasó con el asunto López Castro? Sí, pues tú lo acabas de mencionar, nosotros estamos impulsando una reforma a la ley orgánica para modificar el proceso administrativo y también el proceso legislativo. También en paralelo, pues es parte del gran diseño y la tarea que tenemos del sistema estatal anticorrupción, en donde pues se ha descrito que no es solamente una persona, sino son redes, ¿no? Es todo un sistema que tendría una trama. Ya ahorita estamos impulsando la figura del Contralor en el Estado de Jalisco, que era un espacio crítico y clave para evitar... ¿En el Congreso o en el Estado? En el Congreso o en el Estado. Ah, el Contralor en el Estado existe. No, el Contralor del Congreso, no había esa figura que quisiera... Era un encano de transparencia, ¿no? Pues sí, que es distinto. En este caso ya estamos impulsando, estas son acciones concretas que están sobre la mesa, están siendo analizadas en la Junta de Corrupción Política y ya vamos por ese camino. Y en el sistema estatal anticorrupción, no sé si ya el PRD tiene una postura con relación a los temas clave que se van a discutir, por ejemplo, Tribunal de Justicia Administrativa, 3 de 3, Fiscal Anticorrupción, que son como los ejes que vertebran el sistema estatal. Estamos de acuerdo. Por ejemplo, 3 de 3 apostarán por máxima publicidad. Máxima publicidad y yo sí estoy proponiendo que analicemos la parte de la iniciativa privada cuando interviene en las adjudicaciones con recursos públicos. ¿Cómo? ¿Meterle a la parte de la AIP? Pues en alguna manera, bueno, ya están los comités de compras en donde se supone que ahí se tienen que publicar, ¿no? Pero si el tema o el gran, el gran, parece ser que el gran procedimiento es seguir la ruta del dinero, ¿no? Sí. Pues también si es dinero público que va a la iniciativa privada, pues tendría que, tendremos que establecer el método. ¿Hay quien tiene que responder al interés público? ¿El empresario o el que asigne el contrato? ¿Ambos? ¿Crees que ambos? No, ¿crees que al empresario le interese también que los recursos públicos se utilicen correcta y limpiamente? Y si no es así, entonces es un discurso, y por eso es un discurso doble. Yo he escuchado a la Coparmex, he escuchado a todas las organizaciones, están exigiendo, están haciendo campañas, yo no doy mordida. No digo que no sean responsables de la corrupción, buena parte de la corrupción de este estado tiene que ver con asociaciones fraudulentas entre empresarios y funcionarios, eso me queda clarísimo, Mónica. A lo que digo es, ¿a quién tenemos que perseguir? ¿Quién defiende el interés público? ¿El empresario o el funcionario que otorga el contrato? Desde el punto de vista es el funcionario. O sea, si blindamos eso y un empresario quiere corromperse, pues no puede. Pues no va a poder, estamos de acuerdo. A lo que me refiero es que... Pero me preguntaste al 3 de 3. Exacto. El 3 de 3. Las empresas que reciben contratos públicos tienen que prestar 3 de 3. No 3 de 3, pero sí tendríamos que... Una declaración patrimonial. Una declaración patrimonial, darle un seguimiento a la... Y te voy a decir a qué. ¿Sabes cuál es la ruta que estamos proponiendo? Los resultados, ¿no? A ver, si se va a construir un edificio, efectivamente, a ver... Que esté el edificio y que esté, como se dijo, al costo del mercado. Está muy claro ya en la ley que es precisamente los resultados, no es solamente transparentar los datos, ¿no? Es que efectivamente se haya logrado lo que se propuso y el objetivo. Pasar de transparencia a rendición de cuentas, digamos. A rendición de cuentas por resultados. Ahora, diputada, ¿por qué no poner en la Constitución, esto se lo pregunté también a Hugo René Ruiz Esparza, el diputado que se ha metido mucho en este tema del sistema estatal, ¿por qué no dejar máxima publicidad en la Constitución? Ponerlo. Pues si él lo quiso, yo no sé por qué, pero también nosotros estamos a favor de la máxima publicidad. Porque creo que el hecho de que vaya a leyes reglamentarias o leyes secundarias tiene su peso y está bien, pero le da un salvoconducto a algunos funcionarios que se quieran amparar, pues apelar a la Constitución o apelar al reglamento superior. Y por lo tanto no transparentar o mantener en secreto alguna información, eso uno. Y dos, fiscal anticorrupción, ¿cómo se le da la autonomía al fiscal anticorrupción? Porque a nivel federal quedó sin autonomía, quedó dependiente de la Procuraduría General de la República. ¿Cómo le hacemos? Este es un gran tema donde tendríamos que realmente analizar, bueno, los principios internacionales para combatir la corrupción es precisamente máxima autonomía, máxima transparencia, rendición por resultados. Entonces, desde la fracción del PRD nosotros sí estamos impulsando tanto que el Tribunal de Justicia Administrativa como el fiscal tengan esta autonomía. Y más allá de lo que comentaba hace un momento, que pensemos en si hacemos un Tribunal de Justicia Administrativa o un Tribunal de Justicia Constitucional. Que me parece que efectivamente ahí es donde tú estás planteando cómo se preservan y se resguardan los derechos, porque al final la corrupción no es solamente dirigido a que se hizo mal uso de un recurso, sino que se están afectando derechos humanos e intereses macro, superestructurales, y estos no se están revisando, digo, se pierden de la vista. Y en realidad lo que más atiende el TAE, que se transforma en Tribunal de Justicia Administrativa, lo que más atiende son sobre todo acciones de amparo, suspensiones. O sea, que eso en realidad es mucho más característico, pero es más característico de un Tribunal Constitucional que de un Tribunal Administrativo. Así es. Porque lo que estás haciendo es, tal autoridad me violó mis derechos, y por lo tanto solicito un amparo o una suspensión. Así es. Uno, el filtro para que realmente llegue alguien con la independencia necesaria, más allá de lo técnico, desde mi punto de vista, que llegue con la independencia necesaria, eso por una parte, y segundo, Mónica, que pueda haber, no sé si es posible con lo que ocurrió a nivel federal, pero más de un fiscal. O sea, que sea una especie como de junta de fiscales, porque lo que sucede con un solo fiscal es que sí puede tener mucha independencia, pero con el simple hecho de comprar a uno, con eso ya corrompes toda la estructura. Sí, estoy de acuerdo. Y esto es el modelo español que ha llevado a que la hija de un rey se tenga que sentar en el banquillo a recibir acusaciones por corrupción de su marido. A lo que me refiero es que creo que ese modelo es muy interesante, y Jalisco, que desde mi punto de vista siempre va un paso adelante a lo que sucede a nivel nacional, creo que podría impulsar un modelo mucho más completo que el nacional. Sí, yo coincido contigo porque también otro principio importante son las decisiones colegiadas, tanto en un tribunal como en la fiscalía, y además son muchas las funciones que tendríamos que determinar de un tribunal, si es prevención, es denuncia, es impartición de la justicia, o sea, son tantas las funciones que tiene un fiscal que yo coincido contigo, no sería suficiente solamente tener esa figura y estaremos impulsando la posibilidad de valorar otros modelos que a nivel internacional han funcionado mejor. Nos quedan dos o tres minutos, me gustaría preguntarte por tu partido, por el PRD. ¿Qué pasa con el PRD? ¿Todos lo damos ya casi como muerto en proceso de extinción, desaparición? Pues desde que nació, me gustó mucho lo que decía Jesús Ortega, desde que nació lo han dado por muerto. Ahorita parece más muerto, porque le sale una fuerza a la izquierda muy potente, que es Morena. Bueno, pues es parte de los procesos de la izquierda, son parte de una democracia dialógica donde se analiza, se discuten proyectos, pueden derivarse y hacer nuevas, por qué no, instituciones como Morena. Y al revés, yo creo que sí es importante seguir fortaleciendo la posibilidad de las organizaciones, las instituciones. Hoy en día también están cuestionados todos los partidos políticos, no solamente. Y todos los medios de comunicación también. Y todos los medios de comunicación. Eso es un asunto de muchos. Necesitamos, estamos de acuerdo. Eso nos lleva a pensar en cuál es el modelo de democracia que queremos, cómo podemos impulsar la democracia dialógica y sustancial. ¿Pero crees que el PRD, por ejemplo, pierda el registro en 2018? No, yo no creo eso y no creo en eso. Definitivamente me parece que estamos trabajando y estamos impulsando la posibilidad de agremiar y sobre todo presentar un proyecto como esta democracia energética, dar respuesta a la sociedad y creo que esa es la tarea que estamos. ¿Antes, si nos crees que el PRD tenga que apoyar a Andrés Manuel López Obrador? Pues no que tenga. ¿O que deba? Pues se podrán analizar en su momento las alianzas que se establezcan para este efecto. Pero no te convence, Andrés, como candidato. A mí lo que más me convence es impulsar un proyecto de Estado y creo que eso es lo más importante. Diputada, gracias. No te saquemos palabras sobre este tema electoral. Nos vamos hasta mañana en Cara a Cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!